Hola a todos, estamos aquí en Crear la Pelota, un nuevo episodio, pero hoy realmente con un megastar, impresionante, hoy estamos con Ferran Martínez, es un megastar de básquetbol, impresionante su trayectoria, lo importante de hoy es cómo él se ha creado su propia pelota y se ha transformado en este impresionante basquetbolista, bueno, hoy en el mundo de la finanza. Ferran, impresionante, muchas gracias por estar aquí y darme esta posibilidad. Muchas gracias a ti, por la invitación. Por favor. Mira, quería mostrarte, quería mostrarte para empezar a charlar cómo lograr ser siete veces campeón de liga, una liga griega, dos copas del rey, una euroliga, dos supercopas, dos mundiales de clubes, una copa cora, una copa internacional, 156 veces con la selección de básquet de España, una recopa europea, siete ligas cada gara, seis juegos de la estrella, dos medallas de plata, una de bronce y una de oro azul 20. Bueno, la verdad es que, claro, cuando lo ves ahora todo así, a todo pasado, dices, ostras, es verdad que tuve una carrera muy buena, tuve, bueno, la fortuna también de empezar a ser profesional muy joven. Entonces, es verdad que, bueno, yo me formé en las categorías inferiores del FC Barcelona, donde entré con 12 años y a partir de ahí, bueno, pasé de pedir autógrafos a mis ídolos, en solo tres años estaré entrenando con ellos. Porque, bueno, a raíz de un partido que jugué con los infantiles del Barça, que anoté 63 puntos en una final de campeonato de España que ganamos, el entrenador del primer equipo me convocó para hacer la pretemporada con el primer equipo con solo 15 años. Y todo fue ya muy rápido. A partir de ese momento entré en dinámica de primer equipo, debutando a los 16 con el primer equipo del Barça y luego con 17 años, debutando en la selección española absoluta. Y ya, a partir de ahí, pues sí, todos fueron... Pero es verdad que vos vas volando y parece todo simple, parece todo sencillo, pero es impresionante el nivel que alcanzaste. Sería muy, muy bueno poder comentar desde los comienzos, ya sea por Mongam, por donde comenzaste. Tengo una pregunta de un grupo de entrenadores de élite ahí en la formación Rosarina, que quieren saber, es un grupo que está Lionel Ósola, Lionel Sidera, Eduardo Desanti, Lalo y Gías. Bueno, todos ellos quieren saber, me hacen llegar unas preguntas, ¿cómo, cómo, si pasaste por algún grupo de selecciones, si tienen montado, si se había montado en aquella, en esa época, ese tipo de rechazaciones, si hay escuelas? Incluso si hoy existe. ¿Cómo fue tu inicio? ¿Por dónde, cómo comenzaste? ¿Cómo te gestionaste? Mira, yo comencé a jugar básquet en el colegio, en el Mireia de Mongar, con ocho años, porque en el colegio se montó una escuela de baloncesto, una escuela formada por profesores y por entrenadores de básquet, en el cual uno de ellos, llegado a ser después mi representante, Jaume Berenguer, que fue, digamos, el que ideó toda esta escuela de básquet. Yo cuando empecé a jugar, no empecé a jugar por ser muy alto, ni por ser, ni por tener ninguna cualidad ni nada, sino que éramos un grupo de amigos de la clase, pues que los sábados por la mañana íbamos a entrenar, ¿no? Y empecé con ocho años, lo que pasa que empezamos a jugar campeonatos escolares con nueve años y entonces, a partir de ahí, bueno, me fueron observando varios clubes y, bueno, es verdad que yo estaba en Mongar, que está muy cerca de Badalona, entonces el primer club que me vino a fichar fue el Juventud de Badalona, pero yo era muy, muy del Barça, muy pequeñito ya, y entonces cuando se planteó la opción de poder fichar por el Barça, pues, bueno, me fui para el Barça. ¿Cómo es? Bueno, bueno, primero de jugar con los amigos a llegar a un mega club, ¿no? Sí. ¿Y cómo es ese momento? ¿Cómo es ese momento? Sí, ellos tenían ojeadores, entonces se ve, por lo visto, yo no lo sabía, pero se ve que me estaban siguiendo en los partidos que jugaba escolares, ¿no? Pero fíjate que eran categorías mini, que jugábamos con canastas de minibásquet aún, y entonces supongo que me verían potencial, es verdad que también coincidió que empecé a crecer, crecer, porque en ese momento al principio no era ni el más alto del equipo, pero el segundo año o el tercero sí que me estiré mucho, entonces, bueno, vieron que podía tener futuro en el básquet, pero yo nunca me planteé ser jugador profesional, o sea, yo solo jugaba por divertirme y porque me encantaba el básquet y era mi pasión, yo iba siempre con una pelota de baloncesto pegada a la mano, iba a clase votando, en mi casa todo el día con la pelota, en la cama dormía con la pelota al lado, o sea, era como una obsesión, sí, sí. Y luego otra obsesión... ¿Qué era lo que vos hacías hincapié? ¿Qué era lo que para vos más importante en ese momento? Sí. En cuanto a la técnica, en cuanto a la psicología, en cuanto a la preparación... Para mí, lo más importante es que yo quería hacer cosas que fueran muy difíciles de hacer. Yo veía vídeos, bueno, no existía el vídeo aún, veía películas en Super 8 de estrellas de la NBA emergentes como Magic Johnson, como Larry Bird, como Julius Erving, que eran jóvenes, empezaban, pero a mí me asombraban mucho esas películas en Super 8. Entonces, yo quería hacer cosas de dominio de balón, de saber votar muy bien de tener balón con ambas manos, de hacer rodar la pelota con un dedo, o sea, hacer... de tirar con efecto, de hacer todo tipo de lanzamientos, y aunque pese a... Toda la técnica, la técnica pura, ¿no? En el club, jugando, vos intentabas lo que sea, intentabas todo. Sí, sí. Además, me gustaba crear, digamos, también. Me gustaba hacer cosas difíciles, o sea, si podía hacer una jugada pasándome el balón por debajo de las piernas y luego por detrás de la espalda, pues eso me gustaba más que no hacer una canasta normal y corriente. Eso, en el transcurso de, bueno, de tu formación, a mí me importa mucho esto de la formación, porque después llegás al círculo superior, se cierra en ese círculo y, bueno, ya todo... No es que fluye, pero bueno, son todos ultra destacados, mega estrellas y ya es otro cantar. Pero esto, esta primera parte preparatoria, no sé si hoy, hoy por hoy, se sigue actuando de la misma forma, dejando esta chance de depurar la técnica o se ha avanzado con otra línea. Sí, yo creo que hoy en día es diferente, es como más profesionalizado, digamos. En aquella época, bueno, es verdad que el sacrificio que hice, ahora contado con los años, veo que fue increíble, ¿no? Porque yo cada día me levantaba a las 6 de la mañana para poder ir al colegio, a Barcelona, para después poderme ir a la residencia Blume, que era una residencia de atletas y deportistas de élite, que estaba antes de que existiera el CAR de San Cugat, el centro de alto rendimiento, y de allí me estaba desde las 5 de la tarde hasta las 11 y media prácticamente entrenando, ya fuera con los juveniles, juniors o con el primer equipo. Entonces, es verdad que hoy en día es mucho más analítico y más científico, no se hacen estas locuras, pero bueno, yo creo que eso me formó también, me hizo muy fuerte también mentalmente para poder, digamos, además de todo eso, seguir con los estudios, no dejar nunca los estudios, y esa disciplina que me autoimpuse de también estudiar a la vez que entrenar y a la vez que triplicar entrenos, supongo que fue lo que hizo que cogiera esta mentalidad también para después de fase. Y te convertiste de una persona anónima en que Ribbon o cualquiera de las empresas del momento venga a la buscarte, te transformaste ya en una estrella. Bueno, a jugar en el primer equipo del Barça. Bueno, era un poco el boom también del baloncesto, sobre todo en España y en Europa. Entonces, fue cuando comenzaron las grandes marcas como Ribbon, como Nike, como Adidas. En mi caso, pues inicialmente el primer contrato profesional que hice lo hice con Adidas, que estuve, bueno, tres años con ellos, hasta que, bueno, penetró en Europa una empresa llamada Ribbon, que hizo una apuesta muy importante por el baloncesto en ese momento. Bueno, yo fui uno de los jugadores que cogieron de imagen internacional. Entonces, todas las zapatillas y toda la ropa que llevaba era Ribbon. Entonces, hasta me hicieron zapatillas especiales Ribbon. Bueno, fue mucho... De aquel chico de mongar, de aquel chico de mongar a estar... Sí. ...la revista. Bueno, tu cabeza, ¿cómo es esa parte? ¿Cómo lo vas resolviendo? Porque, obviamente, no soy la misma persona, te vas modificando. Sí, bueno, yo creo que tuve también la suerte de mi madre, bueno, mi familia, digamos, que siempre hizo que tuviera los pies en el suelo, que no dejara nunca de estudiar. Entonces, que no me volviera loco también, porque aunque en ese momento no eres consciente, sabes que la carrera puede durar como mucho hasta los treinta y pico años, pero pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo lo disfruté muchísimo. Disfruté mucho el momento y estaba agradecido cada día de tener esa oportunidad. Por eso, mi mentalidad era ser de intentar aprovechar cada segundo de esa época, intentando ser cada día mejor, perfeccionándome mejor, y sobre todo, intentar ayudar siempre a ganar los máximos títulos, porque al final estás en un deporte de equipo que, por muy bueno que tú seas, lo más importante es contribuir al éxito de todo el equipo. Y parece que algo cumpliste, algo lograste, parece. ¡Qué espectacular! ¡Qué momento! ¡Qué momento! Estos son momentos únicos, mira. Estos son momentos de gloria. Para nosotros era lo máximo, claro, poder crear campeones de Europa. La verdad es que yo estuve en el Barcelona diez años y en el Juventud seis. Con el Barcelona perdí tres finales de Copa de Europa, dos de ellas en el último segundo y con el Juventud también perdí una en el último segundo. O sea, tenía la espina clavada, pero finalmente lo pudimos conseguir con el Juventud en un partido también contra Olimpiakos que fue muy, muy duro. Aquí esta imagen, por ejemplo, es del Campeonato del Mundo, la Copa Intercontinental, que ganamos con el Paratinaikos, justamente jugando contra el Olimpia del Verano Tuerto, equipo argentino, que quedó con Sudamérica. Sí, sí. Y ahí ganamos la Copa Intercontinental. Dos partidos que jugamos en Córdoba y un partido final que jugamos en Grecia. Conseguimos ganar uno en Argentina y un play-off a tres partidos y el último en Atenas. Y sí, en aquel equipo estaba Oberto, estaba Raka, estaba de este calibre, sí, sí. ¡Qué nivel, qué nivel, qué nivel! Impresionante. Y tuviste tanto, tanto, tanto que... O hasta 156 partidos a nivel internacional. Sí. Acá, ¿qué pasó? Este partido es algo... Sí, sí, es una imagen. Este partido es un partido que jugamos contra el Dream Team, el llamado Dream Team 2, donde estaba Shaquille O'Neal, bueno, donde estaban muchos jugadores de altísimo nivel, Son Kem y todos estos. Bueno, ese partido fue el primero del Mundial, Campeonato del Mundo de Toronto, que al final perdimos, pero le pusimos en dificultades. Y bueno, fue un Mundial para nosotros muy, muy duro también, porque jugamos muy bien la primera fase, pero en los cruces... Bueno, antes de llegar a los cruces, nos ganó China, que dieron la gran sorpresa al campeonato, y ahí nos eliminaron, y fue muy, muy duro ese campeonato. Pero es verdad que jugamos muy bien ahí contra Estados Unidos. ¿Cómo te preparás? ¿Cómo se prepara el grupo? ¿Cómo te preparás vos en forma personal para salir a jugar con esta otra mega estrella como ustedes? ¿Cómo van? Porque claro, todos saben, tienen toda la información, toda la data de los movimientos, de las acciones que va a desarrollar, de la jugada... Pero viste, como Messi, todos saben todo, pero salís al campo, y haces pac, pac, y te tiran de tres, y te la clavan. Sí, bueno... ¿Cómo hacés para prepararte? Primero, primero, saber muy bien que al final somos cinco contra cinco. O sea, serán estrellas de la NBA o todo lo que quieras, pero nosotros también teníamos nuestro nivel y nuestras opciones, aunque en teoría no fuéramos favoritos, pero era igual, ¿no? Entonces, sales a disfrutar, sales a jugar como sabes, y sabes sobre todo a dar el 100% de cada uno. Al menos si te ganan es porque sean mejores que tú, o porque son más fuertes, o porque pues enchufan más, ¿no? Pero no porque tú no hayas estado al 100%. Por lo tanto, todo este tipo de partidos los sales a disfrutarlos al máximo, y la verdad es que los disfrutas mucho. Y al final, mira, puedes ganar o puedes perder, pero has dado todo lo necesario. Ahora, bueno, hace mucho tiempo, existe, usted lo habrá tenido a nivel profesional hace mucho tiempo, esta posibilidad de tener todos los vídeos de los chicos grabados, que eso antes no existía, solamente la parte profesional. ¿Cómo viviste toda esa etapa? Yo. De tener tanta información, a no tener nada, a tener tanta información. Ahora existe, y los chicos se van formando, han cambiado los clubes su metodología de trabajo, pueden seguirse de local, de visitante, hacer marcaciones, pero tú, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo lo ves ahora? Yo, como decía, siempre tuve muchas inquietudes en seguir estudiando, y a mí me apasiona la tecnología, y yo empecé a hacer programación. Y en aquella época, yo empecé con los ordenadores, como todo el mundo casi, pues con el Sinclair Spectrum, y con ordenadores de 49Ks, muy pequeños y tal, pero ya cuando, cuando ya empezaba a jugar, ya me gustaba coger estadísticas con el ordenador, compartirlas también con más gente, cuando nadie lo hacía. Entonces, es verdad que el básquet es un deporte que, bueno, es muy bueno para el tema de scouting, porque tiene muchas variables, ¿no? Y en aquella época, pues no existía la tecnología que existe ahora, pero en el equipo profesional del Barça, por ejemplo, se grababan los vídeos, se montaban y tal. Ahora hay aplicaciones como FBase, por ejemplo, que es una pasada, porque te permite que cualquier persona pueda seguir en directo cualquier partido, pero también es una herramienta buenísima para los entrenadores y sobre todo enfocado también al fútbol base y a todas las categorías. Ojalá, si hubiera existido en aquella época esta tecnología, pues seguramente se hubiera podido hacer mucho mejor seguimiento y scouting, pero bueno, yo creo que en la vida todo avanza y cada vez iremos a más con todos estos temas. Exactamente. Mira, avanza tanto que has comentado varias veces que durante tu carrera tremenda te ibas preparando digamos de alguna manera para el futuro, ¿no? Y el futuro en algún momento llegó, fuiste una mega estrella, jugaste en las mejores competencias, ganaste todo, pero al mismo tiempo te ibas preparando para el día D, ¿no? Sí, sí. Y llegó. ¿Cómo fue todo ese momento? ¿Cómo te preparaste? ¿Cómo tuviste realmente esa lucidez? Porque mientras estás en ese mundo no todo tiene esta luz para analizarse y verse de cara al futuro próximo. Sí, sí, bueno, como decía, nunca entonces cuando te retiras, en mi caso fue también por una lesión en la rodilla, pero bueno, ya tenía 34 años, o sea que había hecho una muy buena carrera y yo lo que descubrí es que tenía algo que no había tenido nunca en mi vida, que era tiempo, porque cuando eres jugador profesional entre viajes, partidos y torneos y mundiales y todo, no tienes ni un solo día libre de nada, ¿no? Entonces sí que es verdad que en mi época de jugador, mientras yo jugaba, fui muy hábil porque además me gustaban mucho las finanzas en invertir bastante bien, ¿no? Entonces yo me hice un plan, digamos, que solo gastaba el 25% de lo que ganaba y el 75% lo invertía y entonces hice muchos cálculos, digamos, utilizando una hoja de cálculo que se llamaba Lotus 123, que ya no existe porque no existían las Excel aún, pues ahí hacerme mis hojas de cálculo y yo calculaba pues que si cada año podía comprarme un local o un piso o una casa o lo que sea y jugaba 18 años, pues tendría 18 cosas. Cuando tenía una oferta que me doblaba el precio que yo había invertido, vendía siempre. Me fui creando un patrimonio de esta manera hasta que los compañeros de vestuario me empezaron a preguntar dónde invertir y ahí sin darme cuenta pues yo les dije yo no os quiero decir dónde tenéis que invertir sino que yo hago esto y si queréis hacer lo mismo pues lo hacéis, ¿no? Ya era como un poco un asesor, digamos, y te lo explico muy muy rápido, o sea, de 99 al 2002 hubo el pinchazo de la brujo tecnológica justo cuando yo me retiré como jugador y entonces en ese momento un banco me perdió una parte de mis ahorros por culpa de este pinchazo de la brujo tecnológica. Lo que hice en vez de enfadarme y todo esto que es lo que hace el 99% de las personas pues estuve estudiando durante un año análisis financiero y renta variable en el Centro de Estudios Financieros de Barcelona para poder ir a negociar con el analista del banco suizo para intentar recuperar todo y gracias al sentido común y gracias a los conocimientos pude recuperar y tener ganancias y entonces el banco vino a Barcelona a ficharme para decir lo que ha hecho contigo mismo quiero que lo hagas para otros deportistas y artistas y entonces creamos la unidad Sports and Entertainment de UBS y así en el mundo financiero de esta manera. Impresionante. Una desgracia con una fuerza. Te generaste tu propia pelota, creaste tu propia pelota. Sí, ahí fue. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Otra vez, sí, sí. Ahí fue cuando empecé en este mundo financiero y entonces empecé a juntar lo que era finanzas con tecnología y después, pues, bueno, es verdad que hice lo mismo después en Banco Sabadell en Barcelona, una unidad de Sports and Entertainment a nivel nacional y estuve trabajando con varios bancos pero mis inquietudes sobre todo más que trabajar para una entidad era crear mis propias empresas tecnológicas y así es cuando empecé a invertir en startups y crear mi propio fondo de inversión para invertir en startups tecnológicas y así he ido adquiriendo todo el conocimiento, digamos, de la parte tecnológica, la parte financiera y la parte de deporte. Y encima, encima me gustó... Y tuviste tiempo para todo esto que fuiste estudiando, montando, creando, de llevarlo a los libros porque también veo que has generado también otro espacio más. Sí, sí, para mí escribir libros es un hobby. Al final me relaja y siempre estoy escribiendo. Bueno, cada uno de estos libros pues he tardado más o menos un año, año y medio o dos años en hacerlos y como me gusta mucho y me apasiona a partir del primer libro que se llamaba La cancha de la vida pues que, bueno, entré en el mundo de las editoriales y entonces, pues bueno, ya he hecho ahora al día de hoy cinco libros y ya digo, para mí no es una presión ni un estrés sino que es un hobby y bueno, ahora estoy preparando otro también que saldrá creo que en un año y medio más o menos pero sin prisas y sin presión, ¿sabes? Para mí, a mí me relaja. O sea, en los viajes, en el tren, en el avión, en aeropuertos, pues cojo el ordenador y bueno, empiezo sobre un tema pues lo desarrollo y así han nacido estos libros. Recomendamos que lean todos los libros de Ferrar, ¿eh? Se van a encontrar anécdotas como estas. Sí, sí, hay muchas anécdotas. Esta imagen, por ejemplo, con Leo Messi, bueno, antes de fichar yo por Van Sabadell, es verdad que estaba, bueno, con otros socios formamos una compañía que se llama Global Sports Advisors que era representación de jugadores de fútbol y básquet, pero había una parte que era sobre todo la parte de imagen de los jugadores que me ocupaba yo y bueno, pues el primer fichaje sonado que hizo Banco Sabadell como imagen fue Leo Messi cuando era muy joven, con 18 años y ahí participé yo en todo, en la negociación y en el fichaje del jugador, digamos, por la entidad de Banco Sabadell donde, bueno, fue imagen durante cuatro años y yo creo que lo disfrutamos todos mucho, ¿no? Bastante, mira, y así fue, y esto fue otro evento que creaste en ese momento. Sí, con Banco Sabadell también, tuvimos cocinadores de la bota de oro juntamente con Don Balón, una revista de fútbol y ese año yo como responsable de la unidad de sports en el entretenimiento del banco, pues bueno, le entregué la bota de oro a Forlán que fue el pichichi ese año europeo, bota de oro europea, pues bueno, aquí estoy dándole, entregándole esta bota de oro. Pero son muchas las personalidades importantes con las que siempre estuviste. Sí, aquí pues bueno, con el malogrado Kobe Bryant cuando vinieron a Barcelona a jugar un partido contra el Barça con los Lakers, aquí era, bueno, esta foto fue la fiesta que se hizo posteriormente en el San Jordi y bueno, tengo que decir que bueno, pobre Kobe, que ya no está con nosotros, pero además de ser una estrella como deportista, yo creo que no era también como persona porque era muy humilde y me sorprendió mucho su manera de ser, siendo una superestrella mundial, lo accesible que era y además una persona muy inteligente también, un gran empresario, hablaba también bastante bien español. Qué impresionante, qué grande. Qué grande. ¿Con quién estás? Con Rafa Nadal, que bueno, a través de su fundación también, pues hemos jugado bastantes veces varios torneos de golf porque me gusta también jugar a golf y bueno, siempre con fines benéficos para diferentes fundaciones en esta foto, pues sí, en uno de estos torneos que se hacen en verano, ahora con el COVID los últimos dos años no se ha hecho, pero esperemos que este verano o el siguiente se pueda volver a realizar todo esto y aquí con otro grande, con Valentino Rossi. Este es una figura también como piloto y como empresario también. ¿Qué tienes pensado? ¿Qué proyectos tienes? Porque acá antes lo has comentado que bueno, acá hay alguna de tus empresas, ¿qué otros grandes proyectos se vienen? Sí, ahora, mira, justo, bueno, estoy con dos proyectos, bueno, con tres proyectos, digamos, uno, Global Talent, que lo estamos cada vez desarrollando más y nos hemos convertido ya en una fintech del deporte, además de ofrecer, digamos, servicios 100% fintech, ayudamos a las federaciones y a los clubes a que digitalicen toda su estructura y que además ahorren costes, ¿no? Pero sobre todo lo que estamos haciendo es implementando innovación tecnológica y digital en clubes, federaciones y ligas, por ejemplo, a través de un sistema 100% blockchain que es, bueno, es el futuro, ¿no? Y también en otra compañía que se llama D-Walk, así, pues que está, fue curioso porque cuando soy, aquí soy cofundador también, es una compañía que lo que hace es ayudar a implementar el teletrabajo en las multinacionales, pero eso lo empezamos a crear antes del COVID, o sea, lo que pasa es que nos coincidió todo y, bueno, ha ido, dentro de la desgracia ha ido muy bien porque justamente las grandes corporaciones lo están implementando, ¿no? Y es un sistema, digamos, de integrar una, digamos, una presencia híbrida del teletrabajo, o sea, permitir que trabajadores puedan elegir si teletrabajan o no y la compañía sepa en todo momento dónde están, qué hacen, cómo hacerlo, o sea, es una compañía que también es potente y básicamente esto, seguramente en los próximos meses voy a invertir también en una compañía de NFTs, no sé si lo conoces, pero los non-fungible tokens, que, bueno, son un tipo de tokens que son únicos, ¿no? y se pueden hacer mil cosas desde colecciones hasta cromos de deportistas a través de un fondo de inversión inglés que se llama Venture Age, pero bueno, todo esto ya llegará, o sea, de momento con lo que tengo ya voy a 100% y disfrutándolo todo, que es lo importante. De un chico de Mongan a mega estrella del básquetbol y ahora en el mundo financiero. Tremenda, tremenda tu capacidad de crear pelotas, de crear tu propia pelota. Bueno, yo creo que ahora lo que dices tú parece mucho, ¿no? Explicado así, claro, cuando tú lo vives a un ritmo frenético, pues como cuando jugaba el básquet, ¿no? Yo lo que intento primero es ser feliz con todo lo que hago y no dejar nunca de tener curiosidad y tener curiosidad quiere decir pues estar implicado en todo lo que me gusta, seguir estudiando y seguir haciendo cosas, ¿no? Para estar activo. O sea, al final es muy importante los valores que te da el deporte pero también los contactos que también te da el deporte a nivel internacional y hay que aprovechar las dos cosas. Te agradezco muchísimo la oportunidad de estar cerca, de conocerte un poco más profundamente, de dejar estos un mensaje un poco a los chicos, a la gente que recién comienza. Sé que tu tiempo vale mucho, más a vale que estar en el mundo financiero. No sé cómo agradecértelo. ¿Alguna palabra, alguna definición para la gente que está comenzando en este camino? Bueno, primero, sí, el cambio más importante digamos es que disfrutes con todo lo que haces. o sea, que para ti el trabajo no sea algo complicado de ir cada día sino intentar buscar también tu sitio. Entonces, para mí es básico tener muchas más inquietudes que la única inquietud profesional. O sea, si tú no eres feliz en tu vida personal difícilmente lo seas en la profesional. Por lo tanto, yo, por ejemplo, aconsejo mucho tanto a deportistas jóvenes o chicos que se indican que el deporte es una escuela de vida y que lleguen a ser profesionales o no lleguen a ser profesionales los valores que te enseña el deporte los tienes que poder aplicar luego a tu vida personal y profesional. Y eso para mí es lo más sano que me ha enseñado el deporte y lo más importante. A partir de ahí el límite se lo pone cada uno. Y luego también otra cosa importante es no parar nunca de soñar y de tener objetivos altos. Para mí eso es lo básico. Qué bonito, Ferran. Qué bonito. Muchísimas gracias. Pues, muchas gracias. Un fuerte abrazo a la distancia. Gracias por todo y esperemos que ahora cuando en tus nuevos proyectos podamos charlar de blockchain y todo de la cosa que vas creando, de las nuevas empresas. Muchas gracias, Leo, por esta invitación y cuando quieras, aquí está Leo. Muchas gracias.